Porque la sabiduría popular caracteriza la vida del anciano, estamos en este, tu programa ¡Abuelos en Bebe! Desde el reparto, Carlos Manuel de Céspedes, más conocido como las caobas, ¡Abuelos en Bebe! Y sí que a los ancianos los caracteriza la sabiduría popular, refranes, dicharachos, proverbios, ¿verdad? Yo creo que nadie escapa haber escuchado eso, y ya lo sabes porque ellos mismos te lo dijeron, que estamos en el reparto conocido como las caobas, pero lo que sí no te han dicho, y vamos a conversar un poquito de atrás para adelante, los refranes los vamos a dejar ahí, Seguramente que en casa tú estás pensando en alguno, pero yo ahora, antes de presentarte a todas estas maravillosas personas como Olga, La Negra, Clara, me detengo aquí porque quiero presentarte a René René, bienvenido, gracias por estar en Abuelos en TV, una especial persona ¿Y por qué René está aquí? ¿Por qué si es tan joven respecto a los demás? ¿Es René? ¿Por qué? Bueno Ah, porque él es el profesor de este círculo de Abuelos, ¿verdad René? ¿Cómo se llama desde cuando están? Nuestro círculo de Abuelos se llama Celia Sánchez Manduley y tiene alrededor de 5 años creado Radicamos aquí en el parquecito biosaludable de Las Caobas, perteneciente al combinado Jesús Menéndez René, ¿y qué hacen aparte de ejercicio? Porque todo el mundo sabe que en los círculos de Abuelos se hacen ejercicios, es para la vida saludable, del adulto mayor, la salud, pero ¿qué más hacen aquí? Bueno, en nuestro círculo de Abuelos tenemos un trabajo biopsicosocial, biológico porque realizamos ejercicios físicos para el mejoramiento de la salud, psicológico porque sacamos al Abuelo de ese entorno de la casa y lo traemos aquí donde hay otro ambiente, y donde realizamos otras actividades. Y social porque el ser humano es un ente social y socializamos aquí problemas, alegrías, cumpleaños, actividades, hacemos paseos. ¿Profe, qué has aprendido de ellas? Bueno, ¿qué le puedo decir? Llevo 14 años trabajando con el adulto mayor y para mí todas son mis abuelas y mis abuelos. Me aconsejan, me ayudan, nada, y me quieren mucho. Ven acá y te dan alegría. Seguro, seguro. ¿Profe, y recuerdas algún refrán o algo que ellas utilizan mucho? Me viene uno a la mente que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Ay, qué bien. Mira, yo creo, René, con todo permiso, que a quien más le pega ese refrán es a mi amiga. Porque mira la que joven, Olga. ¿Y qué hizo Olga? Arrimarse al buen árbol. Así mismo. ¿Verdad que da este círculo de abuelo, esta sombra tan placentera? ¿Qué te ha aportado? ¿Por qué estás? Porque todavía trabaja sola. Trabajo, sí, trabaja en las torres. A mí me ha aportado, señor, mucho, mucho, porque tenemos un profesor maravilloso, que es lo que más vale. Y esta compañera, maravillosa. Y la negra también. Estás, perteneces al círculo de abuelo. Perteneces al círculo de abuelo. Y te gusta, pero estás bastante joven, negra, que le dicen la negra. Pero ella se llama Bladina, ¿verdad? Bladina, Bladina la negra. Y entonces, por tanto, abuelo, gente, ¿ves? Es la negra. Porque eso es de confianza. Negra, y cuéntame cómo te ha ido aquí en el círculo, ¿qué has aprendido? Maravilloso, maravilloso me ha ido. Yo, este, como decirte, no sé, no sé, he pasado por tantas cosas que al incorporarme aquí al círculo de abuelo he sentido un cambio, ¿está entienden? Un cambio en mi vida, para bien, un cambio para bien. Un cambio para bien, tener más amigas, sentirte más saludable. Salud mental y social. Bueno, pues yo te voy a hacer una propuesta, negra. A Olga y a todos los que están aquí en Abuelos en TV. Un fuerte aplauso para René. Que si nos sentimos bien, si ustedes son capaces de sentirse más saludables y mejores, es gracias a su labor y a ustedes también, y al círculo de abuelos en sentido general. ¿Y qué les parece si hablamos de dicharacho? ¿Cómo le gusta? Porque miren, miren esas caras. ¡Esperando! No solamente los dicharachos, sino frases, pensamientos, porque es que el dicharacho y el refrán, ¿qué no trae sino enseñanza? ¿Verdad, Clara? Y entonces, me gustaría compartir con Abuelos en TV esos pensamientos y esas enseñanzas para conocer, para debatir. Bueno, yo le voy a decir uno de José Martí. Si el hombre sirve, la tierra sirve. Si el hombre sirve, la tierra sirve. ¿Y por qué le gustó ese refrán? Para traerlos y compartir, Abuelos en TV. Bueno, me gustan los samalajos de Martí. Y más ahora en este tiempo, con los hechos que ocurrieron en La Habana, sobre el busco de Martí. Sí, a todos los revolucionarios nos salió mucho, porque de él dependió nuestra liberación, porque de él aprendió Fidel, y todo lo que hizo Fidel fue basado en lo que él programó y en lo que él hizo. Porque hay que respetar al ser humano, ¿verdad? La dignidad de cada ser humano. Y más de ese, el más universal de todos los cubanos que tanto nos ha aportado, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos, Eva, que el hombre sirve, ¿cómo? ¿Cómo usted ha servido? ¿Cómo ha sido útil usted? Yo he servido a la patria, yo fui hasta combatiente, fui mensajera de la revolución. Le agradezco la vida de mis hijos, que aprendieron a leer y escribir, que todos son profesionales, aunque yo no lo sea, pero me siento feliz y orgullosa de la revolución. Y si yo le digo que usted es profesional, ¿qué es lo más difícil que usted ha hecho en su vida? Eso que dijo, enseñar a sus hijos, educarlos, oiga toda una profesional de la vida, ¿verdad? Y trabajar bastante. Usted entonces sirve porque su vida ha servido siendo útil para sus hijos, ¿verdad? ¿Y qué me dice Mayra? ¿Eh? ¿Usted se ha sentido útil? ¿Se ha sentido que ha servido? ¿Cómo no? ¿Su tierra ha servido, Mayra? Sí, sí, cómo no. Dígame, ¿cómo? Bueno, yo digo que amor con amor se paga. Y yo doy amor y recibo amor de mis vecinos, de mis compañeros aquí en el... de mi familia, de toda la gente. De toda la gente. Me he sentido agradecida y se han sentido, creo que agradecida conmigo también. Entonces tener agradecimiento, tener bondad en el corazón es una manera de servir y de ser útil. Por eso es que me decías que te sentiste útil en la vida. ¿Cómo no? Qué bueno, me alegra mucho y te felicito por eso. Porque no es llegar, es saber llegar. De eso vamos a llegar después en este trabalengua. Mira qué pensativo está. Mira cómo se ríe. Porque no es llegar, es saber llegar, ¿verdad? ¿Y por qué usted me decía eso ahorita a mí? Porque es que el que persevera triunfa. Y si tú triunfas, llegas. Llega. Por eso es que hay que saber llegar. Es verdad. Hay que saber llegar, importantísimo. ¿Y qué me dice Marisela? Bueno, Marisela, bueno, las grandes acciones engrandecen el alma. Porque yo me siento agradecida de las acciones que yo he compartido con mis compañeros, de ayudarlos en lo que me necesiten. Y por eso me siento agradecida, satisfecha. Marisela, y para sentirse sabio en la vejez, para aprender con esa sabiduría popular, ¿de quién lo aprendiste y a quién se lo enseñas? Bueno, lo aprendí de mi familia, fundamentalmente, todos muy unidos, grande la familia, muchos tíos. Y el empeño personal, porque solamente fueron ellos que me nutrieron de algún modo muchos conocimientos, sobre todo, mucha bondad, mucha seriedad, responsabilidad. Pero lo demás tuve que aprenderlo yo, porque no nos olvidemos que muchas de nuestras familias eran alfabetos. A mí me tocó alfabetizar parte de mi familia, ¿para qué? Para podernos comunicar. Y entonces, de ahí es donde viene mi carácter, la forma de ayudar, esas cosas de compartir. Y si yo te pidiera ahora que nos diera, Marisa, un refrán que resuma eso que aprendí. Más vale paloma en mano que siento volando. Creo que lo siento se pueden convertir en el mensaje que inicialmente expliqué para poder ayudar a las demás personas. Porque usted tenía esas palomas en sus manos enseñándolas, para que aprendieran a volar y se convirtieran en cientos ya sábios. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Que es un escándalo dicen, y hasta me maldicen, por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante, sin ver qué dirás. Si yo pudiera algún día, si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría, a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que la sabiduría popular tiene un nombre, bueno, espera, tiene varios nombres. Uno central, que es abuelo, gente ve. Pero ahora en este momento, la sabiduría popular, los recuerdos, de donde lo aprendimos, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco nombres. Fela, placer Fela que estés con nosotros, encantada de que nos recibas. En Abuelos en TV tenemos a Élcida, Elba y Elvita. Las Elbas, bienvenidas. Y Adis, no eres la primera Adis en Abuelos, oíste, pero eres una sabia también y bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Entonces, viste que te dije que tenía varios nombres la sabiduría popular en Abuelos en TV. Fela, ¿de quién aprendiste esa sabiduría, Fela? Cuéntame. Esa sabiduría la aprendí de mis padres. ¿Y qué refrán tú recuerdas que tus padres te hayan dicho, que te haya marcado tu vida? No, es un refrán, más bien es un pensamiento. Que dice que todo hombre al llegar a la tierra tiene derecho a que se le eduque. Y después, en cambio, educar a los demás. Sabio, lindísimo, ¿verdad? José Martín. ¿Y entonces cómo usted lo ha puesto en práctica, Fela? Muy bien. Yo alfabeticé a muchas personas vecinas. A mi mamá, que no sabía leer ni escribir. ¡Ay, qué privilegio! Y la enseñé. Esas cosas nunca se olvidan. Nunca. Élcida, la sabiduría que caracterizó a tu familia. ¿Eh? Grande, grande. ¿Por qué? Porque mi abuela era española. Y ella nos conversaba mucho de cómo era eso ya en aquel país. Estaba chiquita, tenía 12 años cuando ya la trajeron. Pero conversaba con nosotros. Y ella siempre tenía un refrán. Y decía, no van lejos los de adelante si los de atrás corren más. No sé por qué. Pienso que sería porque ella veía que los demás podían hacer lo que ella hacía. Y aprendí mucho con ella. ¿Por qué? Porque ella llamaba a los vecinos que sabía que tenían menos forma de vivir que ella. Y nos decía, hay que darle la mano al que la necesita. Entonces fueron muchas enseñanzas de esa sabiduría popular que les heredó la abuela de ustedes. Mi madre siguió eso mismo que nos enseñó nuestra abuela. Mi mamá seguía igual. De llamar a los vecinos para que tomen café. Me quedé con esto. Que llamo al vecino para que tome café en mi casa. Porque fue lo que nos enseñaron. Y entonces nos vas a brindar café en Abuelos en TV. Estamos esperándolo. ¿Eh? Y lo que les traje un té. ¡Ay, qué rico! Un té para brindarlo. Pues con ese té vamos a brindar porque no llegan lejos los de alante si los de atrás corren bien. Nosotros somos de alante y de atrás porque corremos. Alante es rápido para ir aprendiendo. Y atrás ¿cómo? Con paciencia. Con paciencia. Poquito a poco. Que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y todo lo que se quiere tiene su hora. ¡Adi, qué felicidad! Nuevamente te reitero la bienvenida Abuelos en TV. Y qué recuerdo tienes en tu familia de la sabiduría popular. Yo tengo un recuerdo muy grato que me lo enseñó mi papá. Que siempre nos decía a todos nosotros que somos siete hijos. Nos decía haz bien y no mires aquí. Haz bien y no mires aquí. Y así nos educó a los siete hijos. Y hoy en día yo por lo menos esa educación fue la que le di a mis hijos. Fuimos nacidos y criados en el campo. Que nos crió él con mucho trabajo, mucho sacrificio. Y así, con esa manera nos educó. Y cómo es el campesino cubano si no solidario, transparente, sincero. Y esa es la sabiduría. Esa es la sabía que hemos bebido todos nosotros y que estamos compartiendo aquí. Elvita, cuéntame Elvita, ¿qué te enseñó tu familia que aporta la sabiduría popular? Bueno, nos aportó mucho. La sabiduría es que mi padre era muy activo, colaborador con el Movimiento 26 de Julio. Y nos decía camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Tenemos que estar activos, dinámicos, conscientes para cuando venga el ejército de Batista, bueno, protegernos y cuidarnos. A ti no te llevó la corriente, ¿eh? No te quedaste. No, atrás, ni para coger impulso. ¿Y qué tú crees? Camarón que se duerme, se lo lleva a vuelo a gente. Claro que sí. Por eso me mantengo en este círculo que es tan maravilloso. Y nos aporta salud y estamos socialmente útiles y nos llevamos muy bien todos. En el círculo de abuelos. En el círculo de abuelos, botando todas aquellas enfermedades y males que nos agravan a nosotros a la tercera edad. Ahí está. Entonces la corriente que se los lleva a ustedes es la del optimismo. Claro. La de la vitalidad. La de independientemente de tener problemas, seguir luchando y seguir viviendo, ¿verdad? Para la muerte. Y me hablabas del círculo de abuelos. ¿Y qué tú me dices, Elba, del círculo de abuelos? ¡Uy, maravilloso, abuelo! Te diré yo que en el círculo de abuelos, como dice Elba, he dejado los dolores, los pesares y demás. Y me he topado aquí con vecinos muy buenos que nos llevamos como una familia gigante. Un profesor maravilloso que nos trata de que las cosas malas se alejen de nuestro organismo y demás. Elba, y Elba trae algo aquí. Si tú me dijeras, bueno, esto lo vamos a dejar ahora, cuando yo termine de conversar con ella y tú escuches lo que ella va a decir, vamos a hablar sobre esto que Elba tiene aquí. Elba, ¿tú me podrías decir algún refrán que te venga a la mente que caracteriza tu vida aquí en este círculo de abuelos? Bueno, el refrán que yo traigo es, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces yo te puedo decir quién tú eres. Porque yo te veo aquí andando, divirtiéndote en este círculo de abuelos. Te puedo decir que eres una persona maravillosa, espectacularmente activa, ¿verdad? Entonces te pega el refrán y a todos aquí. ¿Qué me tenías ahí sobre el círculo de abuelos? Bueno, por aquí tengo, se llama Por el Bienestar. ¿Qué es? ¿Qué es? Un poema. Un poema. ¿Y lo hiciste? Para el círculo de abuelos. Cada mañana temprano nos vamos a ejercitar y enseguida comenzamos nuestro pulso chequeando. Con el un, dos, tres, comenzamos por el cuello, hombros, brazos, tronco y pie, moviéndonos todos el cuerpo. Es muy bueno ejercitarse para en forma mantenernos. Todos debemos adaptarnos. Si te empujan, no caernos. Al ejercitarnos le damos oxígeno a los tejidos, los músculos descontraídos. De verdad que progresamos. Gracias a la revolución y al comandante Fidel, hoy podemos mantener una audaz generación. Por el bienestar, luchamos, niños jóvenes y ancianos. Y nuestro esfuerzo culmina siendo mejores humanos. Un aplauso para Emma. Te recordamos que estamos compartiendo con los amigos y amigas del círculo de abuelos Celia Sánchez de aquí, del reparto conocido como las caobas. Ella es Mercedes, te la presento. Saluda al televidente Mercedes. Un placer de que estés aquí. Eddie, con su fiel amigo, aquí. Te lo presento. Saluda al televidente Eddie. Yolanda, un placer de que estés con nosotros. Saluda al televidente. Y María, que es invitada. María, ¿dónde es que tú vives? En Besmazó, ¿no es? En Besmazó, sí. Ay, ya está aquí de invitada. Un aplauso para María. Gracias por acceder a estar en Abuelos en TV también. Yolanda, cada familia tiene una persona que todo el mundo la recuerda, la respeta. Es como el centro de la familia, el horcón de su casa. Porque es la más sabia, la que une a todo el mundo, la que con un pensamiento, un refrán, un proverbio, unía a la familia en sabiduría. En ese caso, en la tuya, ¿quién era? Mi papá. Tu papá. Bueno, mi mamá también, pero él era el líder. El líder. ¿Cómo era? ¿Qué les enseñó? Bueno, de todas las cosas buenas que había que hacer en la vida, pero vaya, nosotros somos una familia inmensa, doce hijos. Tenían mis dos. Una familia numerosa. Numerosa. Entonces, él era el líder, yo te digo. Entonces, él nos enseñó de todo, a mis hermanos, reunía a todo el mundo así como estamos ahora, para darles ejemplos. Y teníamos que las cosas bien, que no se podía coger ni la guayaba, que nos la pidiéramos y así. Tremendo, la sabiduría que puede. Y Eddie, en el caso suyo. En el caso mío, a la inversa, en la que llevaba la voz cantante en cuanto a la educación, de nosotros, que éramos once hijos, era mi mamá. Que era la que aglutinaba, la que, porque bueno, mi papá pasaba un poco de trabajo buscando trabajo precisamente para mantener una familia tan eterna. Es decir, que nosotros nos seguíamos por lo que nos decía mi mamá, que era la que siempre estaba al lado de nosotros. Y bueno, yo lo voy a dejar pensando, Eddie, para que me diga un refrán que caracteriza la sabiduría que usted ha acumulado en la vida. Y que trata de dar, porque quiero conversar con Mercedes. Mercedes, en su caso, en su familia, ¿cuál fue la persona que lideró ese proceso? Mis abuelos. ¿Su abuelo? Sí. ¿Cómo era su abuelo y qué les enseñó? Mi abuelo nos enseñó que fuéramos una persona honesta, que respetáramos. Muchas cosas nos enseñó. Éramos, somos una gente de campo. Nos enseñó la siembra. Yo recuerdo cosas de mi abuelo que decía que él solo lo hace, solo la paga. Había que respetar. Porque eso enseña que cuando usted tiene un objetivo, tiene un deseo de lograr algo, hágalo suavecito, con calma, concentrado en lo que usted quiere. Así mismo. Y no involucre a nadie más. Así mismo. Poquito a poco. Con mucho respeto. Con mucho respeto a los demás y que lo respeten a usted. Así mismo. Gracias, Mercedes. Eddie, ¿estás pendiente? Dime, dime, Eddie. Yo creo, pienso que el refrán sería, haz bien y no mire a quién. Es decir, que es ayudar en todo lo posible a cualquier persona en cualquier circunstancia. Eso me ha servido a mí mucho en la vida y siempre lo he practicado. Mi papá lo aprendí precisamente. Porque la sabiduría popular caracteriza la vida del anciano, existe Abuelos en TV. Yo le doy muchas gracias a Yolanda por haber estado junto a nosotros. Le doy las gracias a ese padre que tanto le aportó. Le doy las gracias a Eddie porque su mamá fue ese tronco que en la familia los mantuvo en pie para que su padre pudiera buscar trabajo para hacerlos vivir. Le doy las gracias a la vida del campo, en la vida de Mercedes, que tanto les enseñó su familia, con esa humildad y ese trabajo. Addis, muchas gracias por estar en Abuelos en TV y aportar que el bien se le hace a todos. A Elvita también, porque Elvita, cuánto tenemos que enseñar a las futuras generaciones de todo lo que vale este país. Eso fue lo que le enseñó su familia. Addis, también muchas gracias a Elva porque persigue tanto el amor y la unidad entre todos los amigos y los hermanos. Y sabemos que a esta edad también hay amigos para poder vivir. Muchas gracias por demostrarle a las jóvenes generaciones que el adulto mayor tiene por quien vivir y tiene mucho que aportar en esta vida. Muchas gracias, Elvita, porque ha sido muy sabia tu abuela, que vino desde lejos a aportar a este país y a enseñar a futuras generaciones y formar la familia que es de familia. Gracias, Fela, porque no se necesitan muchas palabras para dar amor y para aportar en la vida, porque no hay edad para dejar de ser útiles. Siempre podemos ser útiles. Guillermo, no van lejos de antes y de atrás corren bien porque hay que saber llegar. Muchas gracias, porque no se me va a olvidar que Guillermo en Abuelo Gente B siempre ha sabido enseñarnos a saber llegar. Muchas gracias. Marisela, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos de tu tiempo, porque esa sabiduría popular no es para nosotros nada más, sino para todos los que nos están mirando. Marisela, gracias y qué lindo haber servido y haber aportado a tu propia familia, que ellos te enseñaron y tú pudiste devolverle con gratitud esa enseñanza. Muchas gracias, Mayra, porque tienes tanto amor para dar y así lo dicen tus hijos, lo dice tu familia. Eva, no te perdono que no me hayas dicho que eres la mamá de Marbelia, compañera de trabajo nuestra, pero ahora te agradezco muchísimo por ser la madre que eres y por demostrarlo aquí en Abuelo Gente B, porque tienes esa hija y toda tu familia de mucho amor para dar socialmente. Clara, muchas gracias, porque sentir por tu país es sentir por todos los tuyos y es sentir por un hijo, por un nieto, eso es lo que tenemos que entender. Gracias por recordarlo en Abuelo Gente B, porque si tú sientes por lo que se le hizo a José Martí, tú sientes por lo que se le hace a cualquier cubano. Muchas gracias por pensar en mí y por pensar en todos los que nos están mirando. Profe, gracias por mostrar la utilidad del anciano. Gracias por no perderlos, porque muchas veces no los miramos, porque muchas veces pensamos que ya nos sirven, que son un estorbo, todo lo contrario. ¿Cuánto nos pueden ayudar y servir en la vida? Gracias, negra, por dar de tu tiempo con nosotros, gracias por tus palabras, gracias por todo. Olga, mira qué bien que tú eres ejemplo en nuestra sociedad de cómo buscas arrimarte a una buena sombra, a un buen árbol, a un buen lugar, porque tú aún trabajas y tienes compañeros de trabajo y tienes familia. Sin embargo, has querido compartir con estas raíces que son profundas, porque son raíces del conocimiento, de la virtud y del amor. Muchas gracias por estar en Abuelo Gente B. Sin ustedes no fuéramos lo que somos. Nos despedimos. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.